Encontré cajones, los voy a desarmar para reutilizar la madera. Elegí esta, ya viene lijada, así que la voy a pintar de marrón claro y en los bordes con esponja marrón oscuro. Coloqué una cinta para marcar estas líneas oscuras y con una espátula de turquesa lo manché. Voy a hacer tres margaritas, hice un botón marrón con un poco de naranja y con otro pincel voy a hacer los pétalos, todo alrededor. Una vez que termine de hacer estos, vuelvo a marcar pétalos intercalando con los que ya hice anteriormente. Le hago unas ramitas hacia abajo y hojitas por acá y por allá. Como esto va a ser un llavero, voy a utilizar un pedacito de alambre de fardo número 16 la doblo a la mitad, vuelvo a doblar y enrosco. Y en la punta le voy a hacer un rulito donde va a ir el tornillo. Yo hice dos ganchitos, así me quedo adelante, así me quedo atrás le puse otro ganchito para colgar, barnice todo con barniz brillante al agua y listo. Yo soy Gaby y estás en Sueños de G.